La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Horacio Ortega. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy, bueno, primero que nada, nuevamente me presento Horacio Ortega, actualmente Product Manager de la marca Cambium Networks. Esto en la parte de dentro de Syscom. Sale y bueno, pues el día de hoy tenemos un gusto de presentar este tremendo webinar acerca del nuevo equipo denominado Ford 130 de dicha marca Cambium Networks. Y bueno, para ello tenemos el honor de que nos acompañe Mauricio Padilla, quien es el gerente de desarrollo de negocios en la familia EPMP. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Todo muy bien. Muchas gracias Horacio. Buenos días y bueno, pues un saludo a todos los que nos están acompañando en esta sesión. Muchísimas gracias Mauricio. Mauricio, bueno, pues veo que el día de hoy nos tienes un webinar bastante interesante sobre esta nueva solución que está proponiendo Cambium Networks. Y bueno, no sé qué otras novedades nos puedas traer. Adelante, es todo tuyo el control, Mauricio. Gracias, muchas gracias Horacio. Y bueno, pues efectivamente, aparte de presentar este nuevo producto, también voy a dar una breve introducción también al nuevo portafolio de equipos que estamos trayendo en la línea AC. La nueva plataforma dentro del portafolio de EPMP. Sin embargo, bueno, el foco hoy es este equipo, el Ford 130. Que es un equipo que viene a, de alguna manera, complementar el portafolio y la familia que ya manejábamos del EPMP. Pero con un, con un, con un, este, con un detalle muy, muy importante y muy sensible para, para muchos que, que está dado en el, en el precio. Para todos los que ya no nos conocen, pues nuestro equipo más sencillo con el cual podíamos estar entregando servicio. Era el, el, el Ford 100, 180. Eh, un, un equipo que en su precio de lista estaba rondando los, los 100 dólares, ¿no? Y, y bueno, con este, con este nuevo Ford 130, justamente la, la gran ventaja que tenemos es que venimos a romper esa, esa barrera de los, de los 100 dólares. Permitiéndonos tener un, un, un equipo con la, con la misma calidad, las mismas prestaciones que tenemos en la, en el resto de la línea EPMP, pero a un precio más económico. Entonces, para, para esos clientes que son muy sensibles al, al tema de precio, eh, ya no importa que estén ustedes entregando un servicio, tal vez de un par de megas, tres megas, eh, cinco megas. Y, y que de pronto el, el retorno de inversión no les dé para, para adquirir alguno de los otros equipos que teníamos en el portafolio. Bueno, ahora tienen algo mucho más accesible que seguramente les, les va a permitir considerar nuestra tecnología. A pesar de que, de que tengan clientes con, con un poder adquisitivo o un, o un servicio de, de bajo costo, ¿no? Bien, y entonces, arrancando acá con la, la presentación, ya antes de, de entrar de lleno en lo que es el Ford 130, vamos a, a hablar en general de, de todo lo que tenemos en el, en el, en el portafolios, y un poco de los antecedentes de lo que es esta, esta línea EPMP, ¿no? Eh, este, este portafolios que fue lanzado al mercado hace aproximadamente cinco años, con lo que fue la primera generación, que es el equipito que vemos ahí al lado, que es el, el, el EPMP 1000. Esta, esta primera generación, en términos generales, tenía un enfoque en mitigar la interferencia, la, la, la autointerferencia, perdón, la interferencia que nos generamos nosotros mismos con nuestros propios equipos y mejorar la eficiencia espectral. ¿Por qué? Sabemos que, pues, allá afuera cada vez hay más y más radios implementados, generando más interferencia y que cada día se vuelve más complicado el, el, el poder tener enlaces con un buen desempeño a consecuencia de esa interferencia. Entonces, eh, justamente, insisto, decidimos perseguir esta parte de la autointerferencia, porque la buena noticia con la autointerferencia, que es, insisto, es la, aquella generada por nuestros propios equipos, es que, como son nuestros propios equipos, tenemos manera de controlarla, tenemos manera de poner mecanismos para evitar que nos afecte esa, esa interferencia. Entonces, lo que hicimos en esta primera generación para evitar esa autointerferencia, fue primero tener lo que es la sincronía del, del GPS, ¿Qué es esta sincronía del GPS? Bueno, es el hecho de que todos los puntos de acceso que estén en una misma radiobase, todos los sectores de esa radiobase, estén sincronizados, estén coordinados, para que todos transmitan y después todos escuchen al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos una, una sincronía y en cualquier otro sistema que no sea de, de cambio? Lo que va a suceder es que yo tengo un sector en mi torre que está comunicándose con un cliente a 10 kilómetros. Y cuando ese sector quiere escuchar a ese cliente que está a 10 kilómetros, tiene a otro sector en la misma torre a centímetros de él, hablando probablemente con 30 dB de potencia y 18 dB de ganancia en la antena. Obviamente eso le va a provocar interferencia y no va a permitir que pueda escuchar de manera adecuada a ese cliente que quiere escuchar que está a 10 kilómetros. Entonces, insisto, la sincronía GPS lo que, lo que permite es que todos los sectores estén comunicándose o transmitiendo al mismo tiempo y después todos interrumpan esa comunicación de manera simultánea para que cada uno de los sectores pueda escuchar a cada uno de sus clientes sin que tenga otro radio a centímetros de él en la misma torre, generándole una interferencia. De la mano de esto, y también buscando evitar el generarnos autointerferencia, tenemos un control automático de potencia. Seguramente todos hemos caído en el error de decir, bueno, para que mis enlaces se den, hay que subirle toda la potencia a los equipos. Y lamentablemente, en ese momento que subimos toda la potencia a todos los equipos, nos estamos también generando interferencia porque mi señal va más allá de donde realmente necesita llegar, que es simplemente al sector. Con este control automático de potencia, lo que nosotros vamos a hacer es estar regulando, el punto de acceso va a estar regulando la potencia con la cual cada uno de los suscriptores está transmitiendo. ¿Para qué? Para que todos lleguen con el mismo nivel de señal y no estén transmitiendo con un nivel de potencia mayor al que realmente el punto de acceso necesita para escuchar. Finalmente, en esta búsqueda de evitar la autointerferencia, tenemos una antena sectorial con una particularidad muy importante, que es un aislamiento en la parte posterior de la antena. Probablemente algunos de ustedes han caído en poner radomos o escudos, protecciones en sus antenas en la parte de atrás para evitar que la radiación que tiene esa antena nos venga a afectar las señales de los demás. Lo cual es el principio de la jaula de Faraday. Ustedes están haciendo lo correcto si han llegado a estos escenarios. El problema es tener que hacer esto en una torre a 50 metros de altura, tendido de una cuerda y tratando de armar esto en la antena. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue poner un aislamiento de 35 dB que ya viene integrado en la propia antena sectorial. La recomendación para que no tengamos interferencia es un aislamiento de 30 dB. Nosotros nos fuimos 5 dB todavía arriba de esto para garantizar que no haya ningún tipo de transmisión en la parte posterior de la antena y entonces evite la interferencia entre los sectores que están en una misma torre. Con esto entonces, lo que nosotros estamos buscando es evitar esa autointerferencia. Y al nosotros tener menor interferencia, porque hemos evitado todas las interferencias que nos podemos propiciar con nuestros propios equipos, provoca de manera inmediata que tengamos enlaces más estables y que nos puedan estar entregando un mejor ancho de banda. De la mano con esto, tenemos una mejora en el uso del espectro. ¿Por qué? Porque podemos hacer dos... O nos da dos ventajas que vienen derivadas del uso de la sincronía de GPS. La primera de ellas es el reuso de frecuencias. ¿Qué significa este reuso de frecuencias? Bueno, dos sectores que yo tenga espalda con espalda, uno con otro, voy a poder ponerlos o configurarlos con exactamente la misma frecuencia para que transmitan. Es decir, si yo tengo mi sector que está apuntando hacia el norte y le pongo la frecuencia 58.00, el sector que está apuntando hacia el sur, le voy a poder volver a configurar esa frecuencia 58.00 y en ningún momento se van a interferir entre esos equipos. ¿Por qué? Gracias a la sincronía GPS. Pero, si hablamos de que afuera tenemos ya entornos de interferencias muy altas, que es difícil poder encontrar un canal que realmente esté limpio para transmitir, pues se vuelve mucho más sencillo tener que ir a buscar un canal para dos sectores que tener que ir a buscar dos canales, un canal para cada sector. Entonces, en una radio base de cuatro sectores, cada una de 90 grados, en vez de yo tener que ir a buscar cuatro canales, uno para cada sector, yo simplemente necesito encontrar dos canales en los cuales pueda transmitir y esos dos canales son los que yo configuro en mis puntos de acceso. Y listo, estoy haciendo reuso de frecuencias. Además de eso, tenemos la capacidad de configurar o de tener más bien una guarda reducida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo pongo dos sectores que están en el mismo sitio y no tengo una guarda de por lo menos el doble del ancho de canal que he configurado, es decir, si tengo un ancho de canal de 20 MHz, una guarda de 40 MHz, lo que va a propiciar también es que yo me esté haciendo interferencia entre mis propios equipos. Gracias a la sincronía GPS, esa guarda nosotros la podemos reducir para que en vez de que sea el doble del ancho de canal, nosotros la podamos tener únicamente en un ancho de 5 MHz. Prácticamente es como si no necesitáramos guarda y nos da la posibilidad de que podamos ocupar cualquier canal que nosotros encontremos libre para poder configurarlo en nuestros sectores. Entonces, bueno, todo esto fue la primera generación, insisto, para venir a evitar la interferencia de mis propios equipos y hacer un uso más eficiente del espectro. Posteriormente, nosotros sacamos lo que fue la segunda generación del portafolios de PMP con este equipo que vemos ahora en pantalla, que es el PMP 2000. Esta segunda generación trajo dos funciones que lo que vienen a hacer es mitigar el impacto que tiene la interferencia, que ya viene de otros sistemas, es decir, ya no la propia, sino la externa, con estas funciones que son el filtro dinámico y el Beam Steering Inteligente. ¿Qué son estas funciones? Bueno, el filtro dinámico no es otra cosa que un filtro que va a venir a bloquear cualquier canal que sea diferente a mi canal de operación. Imaginemos que yo hago un análisis de espectro, nuevamente encuentro que el canal más limpio para transmitir es el 5800. Pero, por ahí el 5770 tiene demasiada interferencia. Cuando yo selecciono en mi equipo el canal 5800, el filtro dinámico va a venir a bloquear por completo cualquier canal adyacente contiguo o que esté junto a mi canal de operación, a ese 5800. Entonces, la interferencia que me podría haber llegado a causar ese otro canal 5770, este filtro la va a bloquear por completo. Si ustedes van a poner un equipo en una montaña donde está lleno de torres y lleno de antenas, esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque solo van a poder escuchar la interferencia de su propio canal de operación y cualquier interferencia de canales adyacentes va a ser bloqueada, insisto, por completo. La va a eliminar al 100%. Después, además de ese filtro dinámico, tenemos el beam steering inteligente. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros en multipuntos siempre utilizamos antenas sectoriales para cubrir justamente un sector, ¿no? Tener un área de cobertura, pues, amplia. Regularmente, 90 grados. Cuando se está transmitiendo, esto es una ventaja muy importante porque solo ocupo una antena, un radio y una frecuencia para poder hacer toda esa transmisión a múltiples clientes que estén dentro de esa área de cobertura. El problema, la desventaja viene cuando mi equipo, el sector, está escuchando a los clientes. ¿Por qué? Porque también va a escuchar absolutamente todo lo que haya en esa huella de cobertura, en esos 90 grados. Entonces, todas las interferencias que haya en esos 90 grados, el equipo las va a estar escuchando. Ajá. Lo cual es poco conveniente. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue mantener esa antena sectorial para hacer la transmisión, pero al momento de escuchar, ya no escuchar en la antena sectorial. Y agregar una segunda antena, que es la antena de Beam Steering, que tiene un ángulo reducido de solamente 15 grados. Entonces, a cada cliente lo va a estar escuchando con antenas de 15 grados, aunque en conjunto, esta antena de Beam Steering es un conjunto de 8 antenas, en conjunto me sigue dando la cobertura de 90 grados, para que yo pueda escuchar a todo mi sector. Pero de manera individual, cada antena solamente tiene 15 grados. Es como si virtualmente, al momento de escuchar a mi suscriptor, yo estuviera haciendo un enlace punto a punto hacia cada cliente. Y entonces, dejo 75 grados de interferencia fuera del radar de mi punto de acceso. Entonces, con esto, pues estoy mitigando lo que es esa interferencia causada por otros sistemas. Una vez que habíamos controlado todo lo que es la parte de las interferencias, para poder mejorar el desempeño de nuestros enlaces, la siguiente objetivo era poder conseguir más velocidad. Y de ahí vino el nuevo portafolios, que es la nueva línea AC Wave 2. Todo lo que ustedes ven ahora del lado izquierdo es el portafolios actual, o anterior más bien ya, que es la familia 802.11n, donde, de hecho, ahí en medio ya vemos el Force 130 agregado. Y todo lo que vemos del lado derecho es la nueva familia AC Wave 2. Con el nuevo portafolios. Muy importante, los equipos de arriba son los que manejan la parte de la sincronía, los que van a evitar la interferencia en la radiobase. El EPP-2000 con el filtro dinámico y el beam steering para mitigar la interferencia de otros sistemas. Y los diferentes suscriptores, que básicamente su diferencia primordial es la ganancia de la antena, lo cual me va a ir cambiando las distancias que puedo yo estar llegando a cubrir con cada uno de ellos. EPP-ELEVATE, para los que no lo conocen, es nuestro software, el software de la línea EPP-ELEVATE, disponible para poder cargarse en equipos de otras marcas. Entonces, si ustedes tienen un equipo de otra marca, le pueden cargar EPP-ELEVATE y convertirlo en ese momento en un equipo de Cambium, para que tenga todas estas ventajas de las cuales ya hablamos. Poder tener sincronía GPS, reuso de frecuencias, control automático de potencia, filtro dinámico, beam steering, y entonces tener un mejor desempeño en ese enlace. Y bueno, del nuevo portafolios, igual EPP-3000 y EPP-3000L, los dos equipos que manejan la parte de sincronía. El EPP-3000L sería el equivalente al EPP-2000, con filtro dinámico, beam steering, sincronía GPS, y agregamos una nueva función que se llama Multi-User MIMO. Esta función Multi-User MIMO, quiere decir que va a estar atendiendo a dos usuarios de manera paralela, lo cual significa que este equipo me puede duplicar el ancho de banda, sin necesidad de que yo tenga que aumentar mis anchos de canal, ni tampoco tenga yo que mejorar mi modulación. Es decir, con las mismas condiciones que hoy ustedes ya tienen en campo, el EPP-3000 con equipos Force 300, ocupando el Multi-User MIMO, puede duplicar el ancho de banda que ustedes están entregando en su sector. El EPP-3000L sería el equivalente al EPP-1000, es un equipo que es sincronizado, no tiene filtro dinámico, no tiene beam steering, no maneja Multi-User MIMO, pero ya es un equipo en el portafolios de AC, que puede llegar hasta 600 megas, y va a estar este limitado en la cantidad de suscriptores, va a poder soportar 64 equipos remotos. El resto de los puntos de acceso puede llegar hasta 120 clientes. Y bueno, los diferentes suscriptores nuevos que ahora tenemos en este portafolios. Pero muy importante, a pesar de que tenemos este nuevo portafolios en AC Wave 2, no quiere decir que estemos cancelando ninguno de los productos de las generaciones anteriores, tan es así que estamos trayendo este nuevo equipo, el Force 130. Y también un mensaje muy importante, tenemos plena compatibilidad de las plataformas. Cualquiera de los suscriptores 11N, incluyendo suscriptores de otras marcas que tengan EPP-ELEVATE, se pueden conectar a los nuevos puntos de acceso EPP-3000. Y también los nuevos suscriptores Force 300 son capaces de conectarse al EPP-1000 o 2000. Insisto, tenemos plena compatibilidad para que ustedes no tengan que reemplazar todos los equipos que ya tienen implementados en campo. Y bien, hablando ahora del Force 130, bueno, pues es, y yo creo que después del tema del precio, la característica principal es la primera que vemos acá, es un equipo 2x2. Hay otros fabricantes en el mercado que sus equipos de bajo costo los manejan con una modalidad 1x1, CISO. El que sean 1x1, CISO, los limita en la modulación que pueden llegar a alcanzar. Y espero que ustedes conozcan esto, pero la modulación es la que nos delimita la cantidad de tráfico que nosotros podemos enviar en nuestra señal. Entonces, entre mayor sea la modulación, más ancho de banda yo puedo entregar. Pero, si tengo un equipo CISO, 1x1, estoy topado en las modulaciones. Un equipo 2x2 MIMO va a poder llegar al doble de modulaciones, es decir, al doble del ancho de banda que puede entregar un equipo CISO. Y en las siguientes láminas, donde voy a mostrar ya una implementación de pruebas que hicimos, voy a mostrar cómo se ve reflejado esto. Hasta 140 megas de throughput, lo estamos definiendo así, porque el puerto Ethernet está limitado a 100 megas. Entonces, si yo tomara dos de estos equipos y hago un enlace punto a punto, no voy a poder pasar más de esos 140 megas de manera bidireccional. Pero, está entregando un muy buen ancho de banda para la parte de clientes. E insisto, en el caso de éxito que voy a mostrar ahora, ustedes van a poder ver eso más claro. La ganancia de este equipo es de 14 dB, con una potencia de hasta 28 dB. Obviamente, hay restricciones por país, pero, si ustedes no tuvieran ninguna restricción o quieren probar sin ninguna restricción, porque tenemos un código de país que es ODER, donde no se limita, ustedes podrían ver que el equipo llega hasta los 28 dB. Hoy en día, tenemos ya disponible el modelo en 5 GHz y estamos previendo que en los próximos meses, antes de que acabe el año, tengamos ya también el modelo en la banda de 2.4. Entonces, bueno, estas son las características generales del equipo. Vamos a ver ahora ya una implementación que hicimos para ver cómo se estaba desempeñando el Force 130. Y lo que hicimos fue ponerlo con el que creemos que sería su competidor más directo, que es el Lightbeam de Ubiquiti. Para poder hacer las pruebas de manera más justa y equiparable, a este equipo Lightbeam nosotros le cargamos Elevate, es decir, trae ya nuestro software que le está mejorando el desempeño. La realidad es que si hubiéramos hecho el comparativo sin el software de Elevate, seguramente estos números todavía hubieran tenido una diferencia todavía más importante. Lo que vemos del lado derecho, pues es justamente el registro de ambos suscriptores. Lo que hicimos, la foto que ven en la izquierda, pusimos los suscriptores exactamente en el mismo sitio, apuntando hacia el mismo punto de acceso. Ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho que la distancia para ambos equipos es exactamente la misma. Y después vean ustedes exactamente en la parte de en medio tenemos el nivel de RCCI, donde para el primero de ellos, que es el equipo de Ubiquiti, tenemos un nivel de menos 61. Y para el Force 130, que es el equipo de abajo, tenemos un nivel de menos 91. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo, el Lightbeam, está llegando con una señal mucho mayor, mucho mejor, que la del propio Force 130. ¿Por qué? Porque el Lightbeam es un equipo que tiene una ganancia mayor. Si no me estoy equivocando, el Lightbeam maneja una ganancia de 22 dB, si no me equivoco. Mientras que como yo les informaba, el Force 130 tiene una ganancia de 14 dB. Hay una diferencia bastante importante. 23. 23 dB. Perdón, muchas gracias Horacio, por ahí, por la corrección. Entonces, estamos hablando de 9 dB de diferencia, que obviamente implican que llegue con una mucho mejor señal. Pero veamos qué es lo que sucede aquí. Y me enfoco primero en el Lightbeam, que es el que vemos del lado derecho. Acá tenemos el equipo Lightbeam. Vean ustedes que la máxima modulación a la cual pudo llegar fue MC. MC-S7. Todo lo que tenemos acá está en ceros. ¿Y por qué está en ceros? Porque simplemente al ser un equipo uno por uno, está topado hasta esta modulación MC-S7. No puede llegar más allá. Mientras que el Force 130, a pesar de que está llegando con un nivel de señal menor, obviamente pudo superar la modulación MC-S7. Y en realidad, el mayor porcentaje de tiempo lo está teniendo en una modulación MS-12, superior a la del Lightbeam. ¿En qué se va a traducir esto? Como yo les decía, en un mejor throughput. Déjenme avanzar acá. Y aquí podemos ver ya la diferencia. Del lado izquierdo nuevamente tenemos el Force 130, donde vemos una velocidad de bajada de 29 megas y 7 de subida. Es decir, estamos hablando de 36 megas agregados. Mientras que el equipo Lightbeam, que nosotros vemos del lado derecho, tenemos 24 de bajada y casi 3 megas de subida. Entonces, vean ustedes. Y ahora, esto lo estamos poniendo a un enlace casi a 7 kilómetros, lo cual de pronto sería, pues ya un caso extremo para el Force 130. Si el Force 130, por tener una antena de 14 dB, lo deberíamos de estar considerando para distancias máximas de 5, recomendable que se mantenga entre 3 y 4 kilómetros. Finalmente, pues hicimos también una prueba acá, ya con el Speed Test, para ver el tráfico real hacia Internet. Vean ustedes del lado izquierdo el Force 130, entregándonos igual 29 megas de bajada, 8 megas de subida y el Lightbeam del lado derecho con 22 y 3 megas de subida. Entonces, bueno, pues ahí vemos la diferencia. E insisto, esa diferencia no es otra cosa que la capacidad del Force 130 de ser MIMO y llevar ese 2x2, que son dos cadenas de datos, versus el otro equipo que únicamente me entrega una cadena de datos y por eso se ve limitado a la mitad en la modulación que puede llegar a alcanzar. Tenemos otras pruebas que hicimos. Esto lo hicimos con un WISP que está en Oaxaca, AFIX, de hecho, y para los que conozcan la asociación WISP MX, él es miembro de la asociación y le prestamos un equipo para que también pudiera hacer las pruebas e hizo el mismo comparativo, probó los equipos Lightbeam que ya tenía en su red y en el mismo Citroën por el Force 130. Por cierto, un cliente que prácticamente toda su red ya la ha migrado con Elevate porque vio mejoras sustanciales en el ancho de banda que podíamos entregar con los mismos equipos que él ya tenía, pero poniéndoles nuestro software. En este caso acá, este equipo Lightbeam, podemos ver aquí la prueba, nos estaba entregando casi 21 megas de bajada contra 4 de subida y cuando en el mismo sitio puso el Force 130, pudimos llegar a 36 megas de bajada y 6 megas de subida. Acá la diferencia es todavía más importante porque esto fue a una distancia corta. Si no me estoy equivocando, esta prueba la hizo a aproximadamente uno o dos kilómetros. Entonces, fueron distancias más cortas que permiten obviamente todavía mejorar más la modulación del lado del Force 130 y acá vemos valores muy similares a los que veíamos en la prueba anterior, insisto, porque va a estar topado a esas velocidades simplemente por el ser un equipo CISO uno por uno. Bueno, pues ahí los resultados. Algunos mensajes claves alrededor del Force 130 y en general para toda la plataforma de PMP. Nosotros, a partir de noviembre del año pasado, hemos puesto una garantía estándar en todos nuestros equipos de tres años. Todo el portafolio de PMP tiene ya una garantía de tres años. Entonces, si ustedes adquieren un Force 130 o cualquiera de los equipos de la línea PMP, su inversión va a quedar protegida por tres años. Me parece que es algo muy importante a considerar el que el dinero que ustedes inviertan quede garantizado por ese periodo de tiempo. Y además, me gusta comentar alrededor de este tema de la garantía de tres años que esto lleva un segundo mensaje entre líneas para ustedes. Que es el hecho de que si nosotros estamos poniendo esta garantía de tres años es porque sabemos que el número de fallas que tenemos es realmente bajo. de hecho, está por debajo del 1%. El mensaje entre líneas para ustedes en esto es que los equipos que ustedes vayan e implementen en campo difícilmente van a fallar. Y analicemoslo desde esta manera. No importa cuántos años ustedes tengan de garantía. Aunque ustedes tuvieran una garantía de por vida. No es lo mismo un equipo que falla y que recurrentemente tienen que estar yendo a cambiar en campo aunque tenga garantía versus un equipo que ustedes tienen la certeza de que no va a fallar. ¿Por qué? Porque ese equipo aunque tenga garantía y está recurrentemente fallando les va a implicar que tengan problemas en la operación de su red. Va a provocar que sus clientes estén no estén satisfechos. Va a provocar que ustedes tengan que ir por el equipo lo lleven al mayorista les aplique la garantía y probablemente inclusive se quede en un periodo de tiempo sin ese equipo. Esto va a implicar también que de pronto tengan que tener equipo de repuesto donde ustedes invirtieron ya dinero y lo tienen ahí parado sin que realmente esté en la operación. Estas son todas las desventajas insisto de un equipo sin importar cuánto tiempo tenga de garantía de un equipo que regularmente está fallando. Acá yo les decía el mensaje entre líneas para ustedes es la confianza que además pueden tener en los equipos sabiendo que difícilmente van a fallar y entonces difícilmente ustedes van a caer en problemas de operación por fallas en los equipos. También muy importante toda la parte de soporte que nosotros podemos ofrecerles. Tenemos un centro de soporte técnico que está operando los 365 días las 24 horas. Estos son los diferentes números ustedes pueden ver ahí el de México el más 52 es simplemente el código de país y el resto es el número telefónico local para que ustedes puedan llamar directamente ese centro de soporte. Si no lo quieren hacer vía telefónica tienen ahí también la liga de nuestra página de soporte desde donde ustedes pueden abrir el ticket. El soporte 7x24 se atiende desde la India pero tenemos ya también un grupo de personas en Latinoamérica donde hablan español nativo entonces no vamos a tener problemas de comunicación con ellos y ustedes también van a poder hacer todas sus solicitudes en español y ese centro de soporte del lado de Latinoamérica está funcionando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde entonces lo tienen ahí disponible también si ustedes lo gustan entrar a este canal de YouTube el canal de YouTube del EPMP Man que es nuestro superhéroe en contra de la interferencia ahí van a poder encontrar webinars como este van a poder encontrar videos con configuraciones básicas casos de éxito en fin mucha información alrededor de todo lo que es la línea EPMP ahí la pueden encontrar también el número que ustedes ven ahora en pantalla es mi número de celular pero lo pongo aquí porque tenemos un grupo de WhatsApp de toda Latinoamérica donde pues hay una colaboración interesante entre los WISP que tenemos en toda la región entonces si ustedes gustan también los podemos agregar acá a este grupo de WhatsApp hemos venido también trabajando con una con una promoción justamente con la parte de las licencias Elevate y esta promoción lo que implica es que en la compra de un EPMP 1000 2000 o inclusive también el EPMP 3000 ustedes pueden recibir 15 licencias de EPMP Elevate sin ningún costo entonces bueno pues si ustedes están con problemas en su red y quieren mejorarla o están ya en un proceso de migración simplemente al comprar nuestros puntos de acceso van a van a tener este beneficio y acá hago una pausa para de pronto pedirle a Horacio su intervención porque sé que también Syscom de manera directa está manejando una promoción en lo que es el EPMP 1000 con una oferta interesante así 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 muy muchísimas gracias si tenemos lo que son los equipos EPMP 1000 nuestro número de nuestro modelo interno en Syscom que es el EPMP 5 GPS vaya que lo redujimos bastante su precio para que tengan la oportunidad de probarlo sabemos que el EPMP 1000 es el primero el primer miembro conectorizado de la familia EPMP pero este pues bueno fue una por por disposición de lo que vienen siendo los directores pues bueno nos aprobaron esta esta oferta entonces la pueden aprovechar todos los equipos EPMP 1000 incluyen la licencia celebre y también se hace válida las dos promociones efectivamente y entonces bueno pues ahorita ustedes tienen la 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 oportunidad de este pues a un a un precio insisto muy accesible poder tener el el EPMP 1000 y esto combinado con el mismo force 130 pues en un en una inversión muy baja tener todo un un sector con clientes que estén completamente en el portafolios de EPMP así es finalmente y otro otro de los mensajes claves ya gracias perdón Horacio otro otro de los mensajes claves les decía yo hemos hemos sacado al mercado el el EPMP 3000 nuestro equipo AC Wave 2 que tiene plena compatibilidad con los equipos anteriores y este equipo va a tener ciertas mejoras inclusive que ya el buen desempeño que tenía el EPMP 2000 todavía este va a tener mejoras sobre ese equipo nos va a poder permitir tener una menor latencia en general en el sector tiene una mayor capacidad de paquetes por segundo estamos hablando de que el EPMP 2000 manejaba 26.000 paquetes por segundo este equipo podría llegar a niveles incluso de 100.000 paquetes por segundo el EPMP 3000 estamos cuadruplicando la capacidad en paquetes por segundo y ustedes sabrán que 100.000 ya es una cantidad bastante bastante alta como hacemos este multi user mind mode tenemos un 4x4 con cuatro receptores lo cual también nos ayuda al momento de estar escuchando a los suscriptores nos da una ventaja porque en vez de estarlo escuchando con el 2x2 es decir con digamos que con dos oídos lo estamos escuchando con cuatro oídos entonces permite que escuche mejor a sus sus suscriptores en el protocolo de comunicación manejamos una guarda entre la transmisión de los paquetes logramos reducir también esa guarda que nos va a mejorar el throughput por lo menos en un en un 10% además de un protocolo LDPC que que está orientado a mitigar el envío de errores en ambientes ruidosos y todo esto todas estas ventajas ustedes las pueden tener inclusive ocupando únicamente suscriptores que estén en la familia N entonces si ustedes van a poner únicamente force 130 también pueden perfectamente considerar el pmp 3000 como una de sus opciones porque por 100 dólares van a tener todas estas ventajas y además estarían dejando su red preparada para que mañana puedan meter también suscriptores de la nueva línea AC wave 2 al que puedan utilizar el multi user mine entonces bueno recapitulando el force 130 en 5 gigahertz un cp para distancias cortas que también puede ser ocupado como punto a punto que va a manejar un mimo 2x2 llegando a velocidades de 140 megabits una potencia de 28 de vez y teniendo una ganancia de 14 de vez con plena compatibilidad con todas las plataformas y sus tres años de garantía entonces esto es lo nuevo que traemos para para ustedes acá en el 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 130 y bien pues eso sería todo de 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 mi parte no no simplemente recordarles que que con cambio networks nos podemos despedir de la de la interferencia y bueno me gustaría ahora dar algunos minutos si Horacio nos permite para ver si hay alguna pregunta alguna consulta y de una vez poder aclarar sí 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 tenemos algunas preguntas si tenemos algunas preguntas las puedes ver en tu panel Mauricio no perfecto sí ya vi que tengo acceso al panel de preguntas entonces acá las las puedo ver y bueno pues si gustan arranco para 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 leerlas Ricardo con el pmp 3000 l me lo recomendarías para un sector con 40 remotos pero todos son de videovigilancia de 10 megabits cada cada uno sí Ricardo te lo puedo recomendar perfectamente para temas de videovigilancia nada más ahí habría que hacer un cálculo adecuado si si dices que tienes 40 y 10 megas estamos hablando de 400 en teoría nos debería de dar el ancho de banda para para poderlo entregar lo único que yo te la única sugerencia que te haría Ricardo es evaluamos el tema de interferencia recordemos que el pmp 3000 l no no tiene el filtro dinámico ni el beam steering entonces si tu entorno de interferencia está controlado o sea no es muy alto perfectamente puedes usar el 3000 l si tu entorno de interferencia es muy alto yo te recomendaría que mejor nos moviéramos hacia el pmp 3000 margin ya se le puede cargar elevate a el lat beam de ubiquity correcto ya tenemos el soporte para para el light beam y bueno también aprovecho para mencionar tenemos ya también soporte para tres modelos de micro tick que son el sxt light 5 el lhg y el sextant todos estos modelos ya también están soportados por elevate ricardo para un proyecto de video gerencia pura que recomendaría cpmp 2000 más for 180 versus pmp 3000 más 130 y por qué mira ricardo ahí la diferencia es las capacidades en ancho de banda que nos puede entregar cada uno de los equipos el pmp 2000 su capacidad máxima es de 200 megas en un canal de 20 megahertz de 40 megahertz gracias sí gracias ya se estaba ahí patinando eso en el caso del 3000 tú puedes llegar hasta 600 en un canal de 80 megahertz el 3000 de hecho te va a dar la ventaja de que si está ocupando el multi user maimo que en video vigilancia es muy probable que si lo ocupe en realidad podríamos llegar hasta el 1.2 gigas porque estaría atendiendo a dos clientes de manera simultane en 600 pero habría que hacer los cálculos adecuados para esto la diferencia del lado del punto de acceso sería esa las velocidades en el caso de los suscriptores la diferencia va a radicar en la distancia que tú quieras llegar a cubrir si tú vas a tener distancias muy cortas de menos de 3 kilómetros el Ford 130 seguramente será perfecto para ese escenario si vas a estar en distancias de tal vez 5 kilómetros Ford 180 si te vas a ir a distancias de aproximadamente 10 kilómetros Ford 190 y si vas a ir a unos 12 kilómetros el Ford 200 sería el adecuado obviamente si no vas a hacer uso del multi user MIMO si quisieras meter el 3000 y quieres hacer uso del multi user MIMO tenemos lo mismo pero en el force 316 y force 325 y perdón de pronto una aclaración y porque creo que no lo no lo dije y para este escenario es importante el multi user MIMO me va a dar esta capacidad de duplicar el ancho de banda en el tráfico de bajada mientras el punto de acceso está transmitiendo en la subida no no voy a hacer el multi user MIMO cada suscriptor transmite uno a la vez si tu escenario fuera de video vigilancia y el tráfico primordialmente es de subida tendríamos que analizar esto un poquito más a detalle porque no estarías haciendo uso del multi user MIMO si no me estoy equivocando vale de hecho y si gustas Ricardo también pues podemos platicarlo esto ya este terminando el webinar para poderte dar el mejor consejo en cuanto a la solución que tú puedas llegar a implementar margin ya tendrán fecha de lanzamiento para los switches en torre de la nueva plataforma de CN matrix todavía no pero de todos modos contamos ya con lo que es el cmm5 que es un equipo que viene con el switch que nos puede entregar gps y viene en una caja nema para intemperie que se puede colocar en torre igual si gustas darnos un poco más de detalles de que necesitas te podemos orientar para ver si lo que tenemos ya en el portafolio te puede servir y bueno para todos ahora en pantalla está mi cuenta de correo electrónico si alguien necesita de algo en particular con todo gusto los podemos asesorar también obviamente aquí Horacio los está escuchando y lo pueden contactar de manera directa obviamente pues el cisco es el primer punto de contacto pero yo les dejo también mi correo para que sepan que también tienen el respaldo directamente de fábrica fernando pmp 3000 que sectorial lleva 90 grados más beamforming la misma la misma que el pmp 2000 la antena de beam steering o beamforming fernando si va a ser la misma que la del pmp 2000 la antena sectorial no es la misma porque la antena sectorial que necesitamos para el pmp 3000 es una antena que tiene que ser 4x4 entonces ese es un modelo diferente Alejandro el nuevo 4x130 que nos acabas de mencionar ya está disponible en syscom absolutamente Horacio tiene ahí ya el inventario listo para podérselos entregar si fíjate Mauricio ahí que algunos de nuestros clientes han comprado el equipo 4x130 como dato nada más y lo han querido desplegar para punto a punto y de entrada no les marca que viene que viene el modo de operación de AP las unidades que nosotros tenemos pero le actualizamos el firmware a la última versión y ya aparecen los dos modos tanto access point como suscriptor solamente como dato si lo quieren poner para punto a punto hay que actualizar el firmware para que les aparezca que lo pueden poner en modo access point perfecto perfecto eso es un tema importante otra otra aclaración que yo haría ahí recordemos que el 4x130 tiene un puerto ethernet 10100 es decir fast ethernet y el 4x180 tiene un puerto gigabit 10100000 mi sugerencia para soluciones de punto a punto sería más bien que fueran por el 4x180 el 130 perfectamente lo pueden ocupar pero por temas de las velocidades de los puertos el 180 les va a dar una ventaja voy a migrar de pmp 2000 a pmp 3000 más clientes están a distancia no mayor de 2 kilómetros me recomiendas instalar antenas rf elements orientadas a diferentes rumbo si te estás refiriendo a que en el pmp 3000 en vez de una sectorial para el 4x4 tengas dos antenas de rf elements la respuesta sería no si tú pones otra antena que de hecho no sea la nuestra vas a perder la capacidad del multi user mimo porque necesita un mecanismo específico para hacer algo que conocemos como el sondeo que es ubicar en donde están cada uno de los suscriptores y podrá ser de manera eficiente el multi user mimo entonces yo te diría o les diría en términos generales para el caso del pmp 3000 deben de usarlo con la con la antena sectorial propietaria de nosotros ahora bien si si tú no necesitas la funcionalidad del multi user mimo y lo que quieres es reducir tus ángulos en las antenas sectoriales te recomendaría ILPMP 3000 L ese de hecho es compatible con el twist port que maneja RF elements y le puedes poner una corneta del tamaño que tú gustes para tener sectores más acotados eso lo puedes hacer entonces con el 3000 L y lo mismo para el 2000 y lo mismo para el 2000 exactamente de hecho en términos de eso el pmp 1000 el 2000 y el 3000 L todos ellos tienen compatibilidad con el twist port de RF elements exacto por acá Luis pierde eficiencia si coloco como AP FMP 3000 y clientes Ford 130 y equipos con software Elevate muy buena pregunta Luis que bueno que la que mencionas este tema todos venimos acostumbrados de que en wifi si nosotros poníamos un punto de acceso en n y le colgábamos un cliente en b o en g se degradaba la señal y la velocidad máxima de todos se volvía la de ese dispositivo en b acá no va a suceder esto acá no vamos a tener ningún problema de hacer esa combinación de diferentes suscriptores no voy a tener ninguna degradación en el equipo lo único que va a pasar es que el el FMP 3000 cuando hable con un suscriptor n no importa si es propietario de camion o tiene elevate cuando hable con un suscriptor en n solo lo va a hacer en un 2x2 digamos sin el multi user mind cuando se comunique con equipos en AC wave 2 va a poder hacerle el multi user mind con el 4x4 entonces se va a estar adaptando a la velocidad de cada uno sin tener un impacto negativo en el desempeño puedo actualizar mi cps de versión 3.5 a la última versión 4.3.2.1 si lo puedes hacer sin ningún problema por ahí de hecho en el canal de youtube tengo ya un video que habla de la actualización para indicar que versiones son compatibles con cuáles pero al final todos los equipos nuevos y anteriores pueden estar en las versiones 4.3 y son perfectamente compatibles no hay ningún problema bien pues parece que que al momento son todas las las preguntas de todos los reitero que está ahí mi cuenta de correo y bueno si Horacio de pronto tú pudieras dar tu tu correo también para por cualquier cosa que nos puedan estar contactando si claro yo se lo mando en un chat perfecto aparecieron acá un par de preguntas más fernando el 4x4 del pmp 3000 es compatible con el force 130 y 480 ojo fernando el 3000 con el 4x4 va a poder escuchar al force 130 sí sí pero por la tecnología del suscriptor no vamos a poder hacer el multi user minor esa es la única limitante pero sí puede sí puede operar con el 4x4 qué antena beamforming debemos usar para el 3000 va a ser la misma antena que la del pmp 2000 ahí no no cambia el modelo ahora nada más déjenme hacerles una acotación muy importante el pmp 3000 en su versión de software aún no tiene la compatibilidad con la antena de beam steering es una funcionalidad que vamos a agregar más adelante yo estoy estimando que esto máximo en un par de meses ya esté resuelto pero hoy en día todavía no lo van a tener disponible si ustedes ven a futuro tener la o quieren dejar instalado su sistema con la antena de beam steering perfectamente pueden dejar la antena instalada conectada y en el momento que el software ya soporte esto ustedes hacen la actualización del software del punto de acceso y empezará a trabajar la antena de beam steering cuántas sectoriales puedo montar en una torre para cubrir 360 grados como máximo bueno no hay una limitante como tal en cantidad de sectoriales que puedas tener la sectorial del pmp 3000 yo les decía es de 90 grados entonces si quieres tener los 360 grados necesitarías cuatro sectores pero por ejemplo el propio pmp 3000 L si le pusiéramos una corneta de RF elements con aperturas de 60 grados pues perfectamente podríamos tener seis puntos de acceso en el mismo sitio tenemos clientes que por densidad de clientes han tenido que poner dos anillos en una misma torre de pmp 2000 y entonces ponen cuatro antenas abajo cuatro antenas arriba y todas ellas están sincronizadas por el mismo gps entonces en realidad ahí yo les diría no hay una limitante en la cantidad de puntos de acceso que se puedan poner en una en una torre siempre que el espectro pues todavía les dé para para seguir poniendo equipos no es necesario poner un cascarón RF elements al pmp 2000 o 3000 no estoy seguro a qué te refieres con esa parte del 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 cascarón lo que les puedo comentar es que bueno RF elements tiene sus este sus sus antenas que van conectadas a un twist port para para evitar temas de pérdidas en los cableados y RF elements tiene diseñado un twist port para el pmp 1000 para el pmp 2000 y el mismo se ocupa para el pmp 3000 L entonces todo eso está está cubierto y eso es lo único que necesitaría el radio de nosotros el twist port y la antena y eso es todo por acá cuál sería el equipo para sincronizar los pmp 3000 si montara seis radios en una torre los equipos internamente ya vienen con su módulo de gps y cuando tú compras el radio también viene ya la la antena de gps entonces no necesitas nada adicional para hacerles la sincronía seguramente tu pregunta va enfocada anteriormente en la familia o en la familia de canopy o en las familias que tenemos del pmp 450 no tienen el puerto de sincronía o el módulo de sincronía más bien y entonces dependíamos del del cmm para sincronizar pero acá como todos estos apes ya cuentan con el módulo de sincronía integrado no necesitas ningún elemento extra para poder sincronizarlos bien pues parece que son todas las 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 preguntas les reiteramos pues estamos ahí para lo lo que necesiten para poder apoyarlos yo les les agradezco mucho la la atención a esta sesión y bueno Horacio pues también agradecerte a ti y a Syscom el espacio para poder compartir pues esta información muchísimas gracias también a ti Mauricio y bueno este pues esperemos y seguir dando esta serie de webinars bastante bastante interesantes y bueno también a ustedes que nos pueden acompañar en cada uno de nuestros de nuestros webinars sale vale entonces muchísimas gracias y nos esperamos nos estamos viendo en la próxima hasta luego un saludo un fuerte abrazo hasta luego buena tarde un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo